Este martes, se abre el expediente de un crimen que aísla al hombre del resto del mundo. Islas Marías, muros de agua. Se unieron para formar un castigo cruel y terrible, las colonias penitenciarias. Islas Marías, muros de agua. Expediente 13-22-30. Martes, 10.30 de la noche, Canal 13. Martes, 10.30 de la noche, Canal 13-22-30.